El tema más largo ya pasó, no se preocupen. La pituitaria o la hipófisis es de las glándulas que más cuestiones tienen. Entonces estas o las que faltan ya están un poquito más tranquilas, entonces vamos a hablar un poquito de cerca de la glándula pineal. La glándula pineal es una glándula neuroendocrina que se desarrolla a partir del neuroctodermo y está situada en el encéfalo, por arriba de los colículos superiores. Aquí se puede ver en esta imagen de resonancia magnética, precisamente con la flecha está señalada la glándula pineal. Y dado que posee conexiones con el ojo mediante el tracto retino hipotalámico, es un regulador importante del ciclo circadiano y también por la enzima que se agrega, que es la melatonina. Es importante mencionar que hay algunas condiciones bastante interesantes, sobre todo que dado que regula el ciclo circadiano, o sea, el sueño, está muy relacionado con el tipo de luz que entra por los ojos. Por eso se recomienda en las noches, cuando estamos enfrente de una pantalla, cambiar la luz para que deje de emitir, ya sea por ejemplo el celular, ya hay muchos celulares que tienen la función de emitir menos luz azul, que es precisamente la que activa esta parte o la que hace que se genere menos cantidad de melatonina, y que nos dé colores más cálidos, los amarillos, los naranjas, que son los que se dicen que no impiden esta condición del sueño. Entonces por eso es un dato importante e interesante. Más o menos así es como se ve la concentración de melatonina en sangre a las diferentes horas del día. Por eso ya cuando se va haciendo noche, empieza a subir y llega su pico por ahí de las 12 de la noche. Cuando empieza a oscurecer es cuando empieza a subir la melatonina y nos empieza a dar sueño, nos permite un poquito dormir. Entonces aquí podemos ver precisamente que es cuando se genera o se da el pico más grande alrededor de las 12 de la noche y pues es cuando ya estamos dormidos. Y baja o termina de bajar ya cuando nos despertamos y conforme vamos viendo, bueno, ya a las 12 del día ya las concentraciones son muy bajas. Entonces por eso se dice que la luz es como la principal condición que va a estar modificando estas concentraciones. Por eso esto de la luz azul, del celular, etcétera, pues puede ayudar un poquito a mantener las concentraciones de melatonina en una concentración adecuada dependiendo de la hora del día. Bien, antes de irnos. Otro detalle importante de la gráfica es que si se dan cuenta, a mayor edad los niveles de melatonina se van reduciendo. Entonces como que a veces, esto supone que a veces es más difícil como recuperar el sueño o tener un sueño o descanso profundo conforme vamos creciendo. Bien, entonces la glándula pineal contiene principalmente dos tipos celulares en su parte parenquematosa, o sea, la parte glandular. Unos van a ser los pinealocitos o las células de la glándula pineal. Estos van a secretar la melatonina. Y otras van a ser células incerticiales o gliales que van a servir de sostén. Otra estructura que también nos vamos a encontrar en la glándula pineal, o en los cortes histológicos de glándula pineal, son pequeñas calcificaciones o concreciones calcificadas que se les conoce como acérvulos cerebrales o arenillas cerebrales. Entonces, aquí en la imagen podemos ver precisamente que están un poquito mejor, las flechas apuntan tanto a los pinealocitos como a las células gliales. Es un poquito complejo, bueno, no tan complejo distinguir entre uno y otro, pero aquí les va el truco en la próxima diapositiva, donde los pinealocitos son, uno, más abundantes, y en los preparados de hematoxigena y osina, los podemos distinguir porque sus núcleos se ven un poquito más pálidos, y además los núcleos son más grandes que los de las células gliales, y estas se tienen con un poquito de mayor intensidad. Entonces, por ejemplo, aquí en las imágenes precisamente podemos ver como aquí en la imagen, vamos a hacer un acercamiento, es relativamente más fácil encontrar las células gliales, acuérdense, son los núcleos chiquitos y más teñidos, por lo tanto, los núcleos más moraditos son los de células gliales, y los que están alrededor son de los pinealocitos, perdón, por la imagen. Aquí podemos ver también pequeños capilares como este, o este de acá, que precisamente ahí se ven los glóbulos rojos, pero son de los truquitos que podemos distinguir para poder ver entre un tipo celular y otro. Entonces, recuerden, los núcleos de las gliales están más chiquitos, son más estrechos, y de los pinealocitos están un poquito más largos y son un poquito menos teñidos, comparativamente con los de las células gliales. Y, pues, estas incorporaciones de, estas calcificaciones, perdón, de los cuerpos, las arenillas cerebrales, pues son relativamente fáciles de distinguir.